Música Meridiano Televisión, en nombre de Lotería del Táchira, potencia deportiva de Venezuela Materiales La Unión, ferretería y materiales de construcción Ureña, Estado Táchira Presenta Música Hola que tal amigas y amigos de toda Venezuela Bienvenidos una vez más a Mundo Abre y Negro a través de Meridiano Televisión Les saludamos desde la capital táchirense Hoy como invitado especial en nuestro espacio para todo el país Está el señor Wilker Ángel Wilker, bienvenido a Mundo Abre y Negro Y bueno, hace rato teníamos pendiente esta conversación Este conocer un poquito tu historia para toda la fanaticada No solo del Deportivo Táchira, sino de todo el fútbol nacional Sí, de verdad agradecido que puedas contar mi historia Y a que pueda relatar mi paso por el fútbol Y nada, complacido estar acá hoy Bueno, ¿te formaste en Trujillanos? Sí, me formé en un equipo Atlético Trujillo de segunda división Mis raíces fueron de Don Bosco Fútbol Club en Valera Ya eso a lo que empecé a jugar Llegué a Atlético Trujillo, tuve la oportunidad de ir a Trujillano Que era uno de mis sueños jugar en Trujillano Me fue muy bien en divisiones sub-17, sub-20 Me fue muy, muy bien Me vieron, me comentaron que venía la regla del juvenil Que había una oportunidad interesante Y nada, la tomé y gracias a Dios pude jugar y pude mostrarme Hoy te puedo recordar a Pedro Vera que estuvo muy pendiente Que en Valera se hacían muchos interregionales Muchos torneos de divisiones menores Me dio la oportunidad e hice pretemporada y pude quedar en el equipo Cuando llegaste a Trujillanos, ¿con qué te encontraste? Bueno, me encontré con un sueño Me encontré con una meta alcanzada Con muchas ganas de afrontarla También mucho temor Uno cuando comienza en este deporte tiene mucho temor de equivocarse Pero me encontré con un grupo muy sano El cuerpo técnico me dio la mano Siempre me brindó su apoyo Y pude aprovecharlo Y en ese camerino En ese equipo En esa formación ¿Había alguien al que seguía Wilker Ángel? ¿Había uno de sus ídolos? Sí Edison Cueva siempre lo seguía Tuvo la oportunidad de jugar acá en Táchira Estuvo en Anzuategui Es un jugador importante en nuestra liga Y siempre lo seguía Cuando llegué a Trujillanos Tuve la oportunidad de conversar mucho con él Me apoyó mucho De hecho, compartí habitación con él Y pude aprender muchísimo Cuevas como lo conoces Es una persona que siempre quiere más Que siempre quiere trabajar más Que siempre te inspira a trabajar más Recuerdo en chistes Siempre quería correr más que todos Y te pasaba y te decía Tienes 12 años, dale Esas cosas son las que hoy recuerdo Y digo, tengo que darle Tengo que seguir trabajando Porque todo eso fueron vivencias únicas De verdad Siempre le estaría agradecido a él Y al cuerpo técnico de Trujillanos ¿Recuerdas el día de tu debut? Sí, cómo olvidarlo La verdad lo recuerdo Recuerdo también que estuve dos veces en la raya Para entrar y no Mi cambio se lesionó a otro jugador No pude entrar Bueno, siempre esperé Siempre trabajé para cuando me llegara la oportunidad Y me llegó De hecho fue un debut con gol increíble Algo inimaginable Uno cuando va a debutar Uno lo primero que quiere es entrar Y mostrarse Y poder hacer un gol Es algo único en tu carrera ¿Y a quién fue? A Zulia Debuté contra Zulia A Copa Venezuela En Maracaibo Lo recuerdo Cada vez que voy al Pachencho Lo recuerdo como si fuera ahorita Ese de tener que llegar a la raya Mira, no vas a entrar Y otra vez en la raya Y tampoco vas a entrar Da ansiedad Pero también necesita Que demuestre paciencia Solvencia Y madurez Sí, yo de hecho Le agradezco a mi familia Porque en esos momentos Son momentos muy duros Son momentos donde tú llegas a tu casa Y dices que no es para mí El fútbol La verdad No voy a jugar más Y es donde tu familia Te da la mano Te dice que sigas trabajando Que cuando la oportunidad se presente Aprovechala Y fue así La oportunidad se presentó Pude aprovecharla Y me pude mostrar en el torneo Fue muy comentado Tu contratación Por parte del equipo deportivo Táchira El ofrecimiento Los detalles ¿Cómo fue esa llegada A San Cristóbal? No, fue increíble La verdad Que Táchira haya puesto Los ojos en mí Es algo que Que me motiva A seguir trabajando A saber que Que tu trabajo Lo están valorando Y cuando Táchira me llama Me dicen que Que quieren mi servicio Fue un sueño No, fue un Sí De una vez La verdad Fue algo que Que esperaba Y Y nada Estoy agradecido Todo Desde el primer día Hasta ahorita Ha sido un sueño Lo he vivido al máximo La gente me ha tratado De la mejor manera Y estoy muy agradecido Para irnos a El corte comercial ¿Qué es la amistad Para Wilker Ángel? No, la amistad es En el fútbol Creo que Existe la solidaridad Con el compañero Es correr con el compañero Es matarse por el compañero Es saber que Que tu compañero Está dejando la vida Para que tu trabajo Se vea al 100% Y bueno La amistad es Es eso Estar allí Es brindarle la mano Cuando tu compañero No tiene un buen partido Cuando las cosas No salen Auparlo Empujar siempre Así el resultado Sea adverso Eso para mí Es ser un compañero Amigos Hacemos una pausa Pero al retorno Seguiremos hablando Con el señor Wilker Ángel Que nos estará contando Más de su llegada Al equipo deportivo Táchira Y como ha sido Este transitar Con el Aubri Negro La lotería Lotería Del Táchira Las giras médicas De la lotería Del Táchira Continuarán Este 2014 Recorriendo Las comunidades Más necesitadas Con el fin De brindar Salud Y bienestar A través De sus servicios Médicos Totalmente Gratuitos Y de calidad Lotería Del Táchira Millonarios Y beneficencia Por toda Venezuela La lotería Lotería Del Táchira Seguimos presentando Mundo Aubri Negro Nuestro invitado De hoy Es el señor Wilker Ángel Llegó A Trujillanos A los 17 años Y muy joven Se fue al equipo Deportivo Táchira ¿Qué te conseguiste En el Deportivo Táchira Wilker? No, me conseguí Me conseguí una plantilla Con mucha experiencia Un técnico Con mucho recorrido Con muchos títulos ganados Con mucha experiencia Me encontré Un club grande La verdad No había vivido eso En Trujillano Un club demasiado grande Me encontré ilusionado Desde el primer momento Que llegué Intenté Pegarme a los demás Experiencias Para aprender Para conocer Para conocer Sus vivencias Para que Los domingos Me ayudaran Y fue así ¿Quién era tu técnico Cuando llegaste? Cuando llegué Jorge Luis Pinto Lo recuerdo todavía Creo que todavía En el club se recuerda Porque fue un técnico Que le dejó mucho A esta institución La verdad En mi carrera Ha sido muy importante Era uno de esos técnicos Que hablaba contigo Que se quedaba hablando Que te decía Que podías llegar A cosas grandes Que siguiera trabajando Que más allá De que las cosas Te salieran bien Él siempre tenía Algo negativo Para verte Para que mejoraras Y eso Todo el tiempo Se me refleja En los partidos Recuerdo también La llegada Del equipo Que me tocó Jugar Libertadores A lo poco Que jugué Fue algo Increíble Wilker Y para un hombre Tan joven como tú Que un técnico Como Pinto Te dice Bueno Tú vas de titular En este juego De Copa Libertadores De América Vistiendo la del Deportivo Táchira ¿Qué sentiste? ¿Lo recuerdas? Sí Lo recuerdo Como olvidarlo Porque jugábamos Un partido Contra Cerro Porteño En Paraguay Lo que sí recuerdo Es que días previos Al partido Entró Cinco veces A mi habitación Me decía Que el fútbol Era más rápido Que la copa Era muy complicada Que tenía que hacer Cosas diferentes Para jugar bien Que no era lo mismo Del torneo Me dijo un montón De cosas Que me mantuvo alerta Me mantuvo alerta Y gracias a Dios Pude hacer un buen partido Bueno Ya consolidado En el equipo Deportivo Táchira Y cuando digo consolidado No exagero Porque a pesar de su juventud Wilker en este momento Tiene 21 años Tienes un puesto Casi que asegurado Pero no Por casualidad No como dicen algunos Por rosca Nada de eso Se ha notado Que ha sido con trabajo De hecho Te has metido La afición en el bolsillo Sí Me ha Me ha tocado duro La verdad Desde que llegué Ha sido muy duro Pero Todo ha sido con trabajo Con mucha humildad Con mucha entrega Sabiendo que Que siempre tengo Mucho más para dar Más allá de que Pueda sacar el cero Pueda convertir Algún gol Siempre tengo mucho más Para dar Y mucho más Para aprender Alguien vio Que tenías condiciones Para la selección nacional ¿Cuándo fue ese primer llamado Y quién lo hizo? El primer llamado Fue Marcos Matías A la selección Sub-20 Antes de venir A Táchira Algo tampoco Que me lo esperaba La verdad Tuve Buenos partidos En Trujillano Me llamó A un módulo Sub-20 Un partido Contra Ecuador Allá en Quito Cosas increíbles Que estaba viviendo Y Desde ese momento Hasta este momento He disfrutado Todo el transitar Por la Vinotinto ¿Dónde? ¿Ya notaste gol En la de mayores? Sí Pude marcar un gol Por allí se comenta Que no fue mío Que sí fue mío Pero Pero como Como le dije A mi esposa Cuando llegué a mi casa La verdad Si no hubiese hecho un gol No lo hubiese celebrado Porque no soy ese tipo de persona ¿Tu techo? ¿Dónde está? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde está puesta tu mirada? No, yo no tengo techo Yo no tengo techo Yo Si bien pienso jugar En Real Madrid Barcelona En esos equipos grandes Pienso que Si uno está convencido De lograrlo Puede lograrlo Con trabajo Con humildad Con fe Con constancia Levantándose temprano Sabiendo que hay que hacer Muchos sacrificios Dejar muchas cosas Para llegar a eso Pero no tengo techo Pienso Pienso vivir el presente Pienso disfrutar Mi transitar En el Deportivo Tachira Si es de hoy Hasta que me retire Si mañana me toca irme Lo voy a disfrutar Y a donde tenga que ir Siempre voy a ir Con la ilusión De seguir consiguiendo Cosas importantes ¿Por qué defensor? ¿Por qué atrás? No, defensor Es algo También increíble En mi vida Porque jugaba delantero En las divisiones menores Jugaba delantero Pude hacer bastantes goles De delantero Jugué volante 5 En Trujillano Pasaron muchas lesiones Hubo muchos problemas En ese entonces Y me pasaron de central La verdad Como te lo digo Yo siempre estoy convencido Donde me toque Siempre estoy convencido De hacer las cosas bien Siempre Los partidos Los analizo Sea donde sea Y me dijeron Va a jugar de central Me tomó por sorpresa Pero siempre tengo un sí Siempre prefiero arriesgarme Y fracasar arriesgando Que no arriesgarme Y me dijeron de central Y pude hacerlo La verdad ¿Hay alguna filosofía Que te marque ese camino Hacia adelante Hacia el éxito Así como lo tienes visualizado Llegar muy muy lejos? Sí Yo soy muy creyente en Dios La verdad Soy demasiado creyente en Dios Creo mucho En un ser supremo En un ser que me dio la vida Que me dio Las ganas de jugar al fútbol Que me dio el talento Y nada Yo siempre quiero Regalarle todo mi talento a él Hacer lo mejor Para que él esté agradado Bueno Llegó el momento De hacer otra pausa Pero al retorno Seguiremos hablando Con el señor Wilker Ángel Aquí en Mundo Aurinegro Materiales La Unión Está en Ureña Es el mayor distribuidor De materiales de construcción Y ferretería En la zona de frontera andina Electricidad Plomería Bloques Cabillas Pinturas Herramientas Atención especializada Distribuidor exclusivo Para Venezuela De los productos Ladrillera Cúcuta Visítenos en Ureña O contáctenos Por nuestro correo electrónico Materiales La Unión Patrocinador estelar De Ureña Sport Club En la segunda división Apoyando a más de 600 niños De sus escuelas Y su proyecto De sede social Seguimos en el canal De los especialistas En deporte Meridiano Televisión Presentando Mundo Aurinegro Con el señor Wilker Ángel Ya hablamos del deporte Del deportivo Táchira De Trujillanos Del avino tinto Hablemos un poquito De tus raíces De donde vienes De tu familia Mi familia Mi papá Es de un pueblo Boconó Mi mamá Jajó Le dicen al pueblo Que les recuerdo Nací en Valera Me crié en Valera Mi niñez Por decirlo así Fue muy buena La verdad La disfruté muchísimo No tenía Muchos recursos Que digamos Pero Mis padres Siempre intentaban Darme lo mejor A veces Dejaban de Ponerse un par de zapatos Para ponérmelos yo Y siempre que voy Evolucionando en la vida En el fútbol Siempre recuerdo Esas raíces Esos momentos Donde no la pasábamos También Y me motivan Me motivan A seguir trabajando Y a seguir consiguiendo cosas Siempre intento Aportarle a mis padres Todo lo que puedo Nuestra calidad de vida Ha evolucionado Por la manera De pensar de nosotros No por lo monetario Porque somos tipos Que queremos conseguir cosas Que queremos seguir evolucionando Más allá de que tengamos O no tengamos Siempre pensamos en En crecer Y eso es lo que me ha inculcado A mi familia Mi papá es una persona Que se levanta A las cuatro y media Que trota por toda valera Que te motiva Que tú vas Cuando te dan vacaciones Y te dicen Levanta Te tienes que entrenar Tienes que el otro torneo Ser el mejor Mi mamá Mi mamá en el deporte También jugó voleibol Jugó mucho voleibol Mi mamá jugó mucho Dominó también Ganó muchísimos trofeos En dominó También es una persona Que está ligada con el deporte Mi familia ha estado Ligada con el deporte Mis hermanos Fueron futbolistas Uno fue futbolista Otro es futbolista recién Y muy joven también No solamente es profesional Del fútbol Sino que ella también Tiene su propia familia Sí, de verdad Es algo Es una bendición de Dios Como lo digo siempre La verdad Tuve la oportunidad De tener una hija Hace poco Y es algo increíble Tantas cosas que tengo Que me motivan Y pensar en mi hija Me llena aún más De motivación A veces llego molesto Triste a mi casa Veo a mi esposa A mi hija Y la verdad Que me dan ganas De comerme el mundo De seguir trabajando De seguir consiguiendo cosas De seguir regalándole sonrisas Y regalándole alegrías A mi familia La vida del futbolista Es complicada Porque tienes que darle Muchísimo tiempo A tu trabajo ¿Cómo se maneja esto En la parte sentimental? ¿Cómo haces para tener Un equilibrio allí? Para que tu familia Que debe tener claro Quién eres Pero no tenga tanto ese golpe Siempre estoy pendiente Estoy en contacto A veces hay concentraciones De un mes Que es complicado Pero esto es así Nosotros decidimos Estar aquí Nadie me dijo Nadie me obligó A jugar al futbol Yo lo decidí Pero en esa carrera corta Un momento muy alegre Y un momento muy triste En la parte deportiva Un momento muy alegre Creo que tengo Muchos momentos alegres Cuando gané la estrella Acá en Táchira Es algo increíble Siempre se lo comento A los compañeros Que quedar campeón acá Es una cosa impresionante Ese momento alegre Para mí Debutar en la selección Debutar en Copa Libertadores Tengo muchos momentos El día que nació mi hija Creo que no hay nada Más alegre Que el día que nació mi hija Es algo increíble Ser padre Es lo máximo Momento triste La verdad Los momentos tristes Siempre intento Verle el lado positivo Siempre Soy una persona Muy positiva Más allá De a veces Perder un partido Puede ser Haber perdido La final Siempre Son momentos tristes Pero siempre Intento verle Lo positivo Frente a los televisores En cualquier parte De Venezuela Pueden estar Muchos niños Observando Este programa Viendo a Wilker Ángel Estamos contando Que este señor Tiene apenas 21 años Y es uno de los jugadores Consolidados En nuestro fútbol nacional ¿Qué mensaje Tienes para esos muchachitos? Porque algunos de ellos Pueden pensar que es muy difícil Llegar Que es muy complicado Llegar Ahí tienes la cámara Disponible ¿Para qué hables con ellos? No, bueno Mi mensaje es que Que desde ahorita Se visualicen Que para conseguir las cosas Para llegar a donde he llegado Me he visualizado Desde el primer momento Que toqué un terreno de juego Que pensaba Siempre en seguir creciendo Siempre en aprender Que aquellos comentarios malos Que te dicen Que no vas a llegar Que no es tu momento Aunque todos te digan Que no es tu momento Siempre sigue trabajando Siempre sigue luchando Y que persiguen sus sueños Que lo más bonito de esto Es siempre perseguir sus sueños Y con entrega Con dedicación Y mucha constancia Se consiguen los logros ¿A quién le debo lo que eres, Wilker? A Dios Se lo debo A Dios Porque Dios Es quien me da la vida Es quien me da el talento Es quien me da las ganas Que es lo importante Puedo respirar Gracias a Él Y todo se lo debo a Dios Wilker Muchísimas gracias Por habernos acompañado Interesante conversación La que hemos obtenido Bueno Desearte Todo el éxito del mundo Que sigas cosechando Que sigas recogiendo Y que sigas llevándole alegría A la gente que te sigue Sí, no Yo agradecido contigo Agradecido con Con toda esa gente Que me puede escuchar Como les digo Siempre van a encontrar En mí Un amigo El que quiera acercarse A mí Siempre va a encontrar Un amigo Y que sepan Que Wilker Ángel En donde esté Siempre va a dar Lo mejor de sí Amigos Ha llegado el momento De despedir nuestro espacio Agradeciéndole una vez más A Wilker Por habernos acompañado Y a ustedes Por estar en sintonía Allí en cualquier parte De Venezuela Soy Carlos Luis Chacón Esto fue Mundo Auri Negro Por Meridiano Televisión Mundo Auri Negro